Vamos a conversar con el congresista Modesto Julca, él es miembro de Perú Posible y además se dice que está poseado para integrar o presidir la Comisión de Economía del Congreso de la República. Congresista, buenos días. Buenos días, Alberto Lucho Augusto. Gracias por la oportunidad. ¿Es correcta la información que tengo? Bueno, ayer se ha aprobado el cuadro de comisiones y efectivamente estoy presidiendo a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que es una comisión importante en el Congreso. Bien, muy bien. A ver, vamos a ver. Es interesante esto. Primero, en el panorama han sido algunas comisiones que han estado muy peleadas, ¿no? Así es. La Constitución, la fiscalización. Y luego la inteligencia que ayer generó un debate bastante largo. ¿Cómo han quedado las cosas a usted? Bueno, yo creo que sí, o sea, en este último periodo que tenemos los legisladores y las comisiones, creo que hay una agenda pendiente a nivel del Congreso y de todas las comisiones que tenemos que tratar de terminar. Creo que la necesidad de que con esta nueva mesa directiva, una mesa de oposición, ¿no?, ante una situación también de finalización del gobierno, del Ejecutivo, se requiere un nivel de coordinación, de consenso en muchos temas, muchos temas de agenda pendiente. Y creo que darle la continuidad a estas comisiones, creo que es algo saludable. O sea, esperemos que la agenda sea abordada con la misma, con el mismo criterio, el presidente Luis Iberico y la mesa han ofrecido que van a dar un apoyo e impulso a las comisiones. Porque en el Congreso, si bien es cierto, se conoce y se ve más el tema de los plenos, pero en realidad el trabajo técnico especializado está en las comisiones, en las propuestas de los proyectos de ley que cada comisión recibe, no sólo de los legisladores, sino de entidades que tienen iniciativa legislativa, como gobiernos regionales, colegios profesionales y del mismo Ejecutivo. Entonces, la idea es que esperemos, repito, y en la Comisión de Economía, en que hay una comisión muy especializada, sobre todo ahora que hay una situación económica en la que la desaceleración, promoción de inversiones, el tema de supervisión bancaria, el tema de contrataciones, por ejemplo, tenemos que mejorar, tenemos que impulsar, y yo creo que en eso las demás comisiones tienen una tarea que va a permitir que esta continuidad, de alguna manera, porque casi todos los miembros han, están continuando, igual que el número de miembros de las comisiones y los integrantes en sí. Yo creo que esto, espero que sea saludable y nos dé alguna recuperación del trabajo técnico en el que el Congreso debe abocarse en esta última etapa. Y se están proyectando también, por ejemplo, como otras agrupaciones políticas, a formar una comisión que vea el tema de la corrupción brasileña y que tendría que ver, digamos, alguna implicancia a gobiernos anteriores. Bueno, las comisiones especializadas como ustedes son 24, ¿no? Indudablemente, el Pleno del Congreso tiene la opción hipotestada de nombrar comisiones especializadas, ¿no?, para fiscalización, como hoy día existe la Comisión Orellana, Martín Belagón de Lozio, la Comisión Ancash, el Abao, el tema de incursión del tema narcotráfico en la política. De igual manera, hay ya, la Junta de Portavoces ha acordado, ¿no?, la posibilidad de poder crear una comisión especializada. Y eso deberá ser en el Pleno y esperemos que sea multipartidaria para que permita abordar este, un tema que creo que está en agenda y es necesario tomarlo de una manera sumamente, este, profunda en base a la información que hoy ya se conoce, ¿no? Es con una precisión. Ayer, digamos, se confirmó el cuadro de comisiones. Inmediatamente se decidieron las presidencias. Claro, las propuestas de los grupos parlamentarios están en base a un tema proporcional. Simplemente eso nada más. Ayer ha sido confirmado. Ayer me oto. Ha sido todo confirmado. No solo que se confirmaban los cuadros, sino que también las presidencias. Así es. Son acuerdos políticos. Ya. Lo que viene ahora... Es un medida para precisar, nomás, porque hasta anoche yo no tenía información. A partir de hoy comienzan las instalaciones donde se confirman las presidencias y luego viene la rutina de la comisión. Ahora, usted asume la presidencia de la Comisión de Economía en un momento en que el escenario nacional, económico y mundial se agrava, porque lo que ha ocurrido ayer, con casi un 10% de ajuste de la moneda china. Así es. Este, con una caída de las bolsas en todo el mundo, todo el mundo cayeron las bolsas. Así un arrastre. Exacto. El tufo de China. Eso, ese estornudo, o sea, que nos va a llegar bien fuerte. Bueno, creo que el Perú y nuestra economía, igual que los países latinoamericanos, que mucho dependemos todavía de los mercados externos, seguimos siendo exportadores básicamente en materia prima, el efecto es directo, ¿no? Y esto no es solo de ahora, esto hay que precisarlo. Esto, desde el año 2012, 2013, ya había indicios de la generación de procesos en el que la economía iba a caer en desaceleración. ¿No? Y eso ya desde el año pasado se ha confirmado con la caída china un 7% de crecimiento estando sobre el 10. Nuestra economía prácticamente ha reducido a la mitad su crecimiento, ¿no? El nivel de exportaciones ha disminuido, el nivel de inversiones no es de ahora, es del año 2012. No se olviden que ya, aparte de las facultades que hemos otorgado al Ejecutivo respecto al tema de economía, sobre todo de inversión, es en realidad sería el cuarto, el quinto paquete, porque hasta el año pasado habíamos aprobado cuatro paquetes reactivadores. No se olviden, o sea, desde la época de Castilla, los cuales muchos de ellos no han funcionado adecuadamente. No, entonces aquí hay un tema también que tenemos que analizar a profundidad porque no es esperar que se den los tufos o se den las caídas para recién reaccionar. Acá lo que tiene que ver es una previsión y de hecho acá, yo lo digo claramente, hay responsabilidad en la que muchos entes del Ejecutivo han debido de reaccionar con debida anticipación, porque el tema de la caída de inversión, el tema de la desburgotización, el tema mío de la caída de exportaciones es un tema que ya viene, por no decir de meses de dos, tres años atrás. Entonces acá hay un tema que creo que es necesario y esperemos que desde esta comisión podamos coordinar, podamos proponer y aportar medidas que permitan que la previsión y sobre todo disminuir el efecto, porque este efecto no lo vamos a sentir ahora, el efecto se va a sentir después en el tema de nivel de inversión, de exportaciones, de divisas, mire cómo está creciendo nuestro, el tema de la moneda, o sea, el Banco Central ha hecho un buen trabajo en el tema tanto monetario como en el tema de manejo de evaluación, pero igual el efecto macro de la economía va a ir ajustando, el tema de los créditos, hoy día ya se está notando una morosidad en muchos niveles de crédito que se otorgan, el tema del lavado de activos, o sea, el ingreso de todo el dinero en narcotráfico de lavado de activos en la economía que de alguna manera lo soporta, pero que lo contamina, entonces y todos los procesos de contrataciones que hoy día se han venido desbordando en regiones y en instituciones que movidas por el tema de corrupción han terminado afectando los procesos, hoy día no sólo en Ancash, sino en muchas regiones hay proyectos paralizados, procesos que están con recursos destinados pero que no pueden culminarse, lo cual afecta la ejecución de nivel de inversión pública y todo el tema que hoy día tenemos con los conflictos sociales, acaba de salir el último reporte de la Defensoría, los conflictos sociales continúan y no había una política real de poder tratar de prevenir estos conflictos si no sucede lo que está sucediendo como ahora en la brolla como tía María, o sea, se sucede con el conflicto y recién reaccionamos, entonces acá hay un tema en general de previsión y que en el tema económico es muy delicado, por eso nosotros esperemos con el equipo que forme esta comisión, que son congresistas ya de mucha experiencia, podamos llegar a aportar, a coordinar y proponer medidas que permitan, digamos, apoyar en este caso al Ejecutivo y mejorar en algo la economía que está teniendo un efecto. El tema de China es totalmente preocupante, usted bien dijo, ya se redujo más o menos del 11% al 7% el PBI en la China, esto nos ha afectado pero ahora tenemos otra cosa tremenda la reducción ya de la moneda, el valor de la moneda, la devaluación, que se ha hecho en dos oportunidades, somos básicamente exportadores, también dijo y China es uno de nuestros grandes compradores, de suerte pues que el problema lo tenemos aquí frente a nosotros. El efecto es directo. Ya, es directo, totalmente directo que va a afectar definitivamente, entonces cabe la pregunta acá, ¿qué están o qué van a planificar? Desde la comisión de economía supuestamente creemos en coordinación con el Ejecutivo para tratar de paliar, porque el efecto va a venir de todas maneras. Así es, o sea, si bien es cierto se ha otorgado facultades al Ejecutivo en temas económicos, pero creo que no son suficientes. ¿Serán suficientes? No son suficientes, tenemos que tomar medidas, proponer, discutir medidas inmediatas para mejorar el nivel de competitividad, el nivel de inversión, el manejo básicamente en temas fiscales, por ejemplo, que son los que finalmente están determinando también que los recursos, que los ingresos fiscales puedan permitirnos ir soportando este colchón de lo que va a ser el efecto, ¿no? Ahí hay un tema muy grande que tenemos que trabajar, ¿no? Eso es lo que yo hasta ahora no entiendo. En economía muchas cosas son previsibles. De hecho, que son previsibles. Entonces uno dice, oye, mira, China ha venido decreciendo, ¿no? Tenía un crecimiento del 10, luego bajó al 9, luego... Y está en una situación así. La economía europea en la zona euro no está bien. Entonces uno dice, bueno, algo puede pasar, vamos a ver un ajuste. Por ejemplo, si hoy ya estuviera en producción, porque de hace tres años que estamos con... No, casi cuatro años que estamos en el tema Conga, ¿no? Así es. Hoy tendríamos un gran refugio en el oro. Porque el oro se está disparando. Así es. ¿No es cierto? Y Conga no ha producido ni un gramo de oro. Y entonces ahora vamos a lamentarnos por qué Conga no estuvo en producción, ¿no es cierto? Que era todo lo que iba a implicar. Entonces, estas previsiones, ¿por qué se analizan cuando ya está ahí el problema? O sea, medidas de reactivación económica. Pero mire, ¿qué futuro tiene estas medidas de reactivación económica con una crisis que ha generado China? Exógena y que nos afecta, ¿no es cierto? Exacto. Y no hay una varita mágica, no hay una varita mágica, justamente. No, es que esas medidas no van a tener efecto, porque esto ha creado un remesón que acá está hablando ya, diciendo, el sol peruano, el nuevo sol tiene que ser devaluado. Es el efecto colateral, pues. Pero ante eso, ¿qué se hace? Alberto, eso es totalmente claro. O sea, acá hay una responsabilidad, hay que decirlo claramente. O sea, han debido tomarse medidas previsibles, no de ahora, sino de hace, desde el 2012, en el que ya se conocía, los que conocemos algo de economía y finanzas, se notan, hay una percepción. Que en algún momento va a pasar. La, digamos, la desaceleración de la economía china jaló a la economía mundial. Todo el tema de Grecia, todo el tema de la Eurozona, toda la caída de España, que está en crisis, generó todo un revuelo. Y se va a disparar el precio del petróleo. Y el petróleo está comenzando a subir igual al teloro. Entonces, esos efectos ya se conocían. Han habido hasta cuatro medidas, paquetes que el gobierno ejecutivo solicitó al Congreso, que los aprobamos en su conjunto. Con muchas objeciones, inclusive en su momento, ¿no? Por ejemplo, nosotros propusimos desde Perú Posible, por ejemplo, en el 2012 o 2013, fondos de inyección directa a la vena de lo que es pobreza en temas de productivos, en temas de reconversión, en temas de tecnificación, que nunca fueron escuchados. O sea, hay medidas que han debido tomarse. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, hay que analizar, tomar medidas rapidísimas, a corto plazo y a largo plazo. Y a largo plazo, el tema de la reconversión productiva, el cambio de electricidad productiva, es fundamental. Esto debe salir del discurso político, como decías hace un momento, Alberto, así como es el tema de juventud, el tema de centralización, el tema de reconversión productiva, debe salir del discurso político y entrar a una agenda real. Y esté en el acuerdo nacional. O sea, están en propuestas y planes de muchos partidos políticos. Este es un problema grave, pero miren los candidatos a la presidencia. ¿Quién de ellos habla de lo que está pasando ahorita? ¿En qué están? ¿En qué están? ¿Están en eso? No están en eso. ¿Están en salud? No están en salud. Es que eso no da voto. Es que no están en eso. Hay que decirlo. Yo mismo soy político. Están proponiendo, como Alan García, que el Ministerio de la Juventud sea más burocracia cuando el Estado se tiene que achicar. Es que los políticos también no estamos entendiendo que la ciudadanía y la realidad está desconectada de nuestras propuestas. O sea, nosotros, más que un discurso político en tratar de obtener votos y consensos y jalar a un otro, debemos estar preocupados en poder debatir y plantear la agenda que permita que nuestro país, con el crecimiento increíble que tuvo nosotros, lo decíamos. Pero ese mismo análisis que hace usted, congresista, yo creo que lo hace Alan, lo hace PPK. Pero no les interesa. Por eso, en este momento ellos están en campaña. Acá hay que ir a un tema, hay un tema real de responsabilidad social y política de nosotros, del Congreso, de las instituciones y del gobierno. O sea, hay que ir a temas concretos a proponer y plantear y resolver y afrontarlos. Tienen costos, tienen costos, costos populares, tenemos que asumirlos. O sea, porque lo que viene hacia adelante es increíble, ¿no? De este crecimiento tan alto que tuvimos un presupuesto de 130 mil millones de soles como nunca hubiéramos imaginado hace 10, 15 años, no hemos logrado que eso se invierta en un desarrollo sostenible, en un cambio de matriz productiva, en una posibilidad de que la pobreza en la zona rural pueda generar actividades económicas sostenibles. Nosotros lo hemos propuesto. ¿No sé los 30 mil de qué? ¿De presupuesto de la República? Son 30 mil millones. ¿De cuándo? ¿Es de este año? Ya, pero vamos a ver. Sume, pues, los últimos, vamos a decir, de este gobierno, los últimos cuatro años han sido más de 500 mil millones. Cerca 700, 700 mil millones de soles. Entonces, cuando uno se pregunta, uno que recorre las zonas más pobres, que interactúa con instituciones, la situación no ha cambiado, hay que decirlo claramente. O sea, tenemos un crecimiento macro, un crecimiento, digamos, en la nebulosa, pero en la realidad en nuestro país, la desnutrición. La pobreza continúa. El desarrollo, el atraso en la zona rural es gravísimo. En el tema de Ancash, Ancash está en una crisis. La zona de Conchucos, que muchos de ustedes deben haber escuchado, 10 provincias que siguen en pobreza, sin conectividad, sin desarrollo productivo, sin desarrollo turístico, habiendo tenido tantos recursos. Y el nuevo presidente regional está planteando el bono de 500. Está proponiendo increíblemente en una situación espeluznante, porque hay que decirlo así, ¿no? Entonces, Ancash está entrando y nuevamente en una crisis. Es por eso que... ¿De Cano? Y nosotros hemos propuesto, por ejemplo, ya hace tres años, la redistribución de Cano. Hemos propuesto el retorno del gravamen. El presidente Ollante, en su discurso del año pasado, ofreció que iba a tocar el tema de Cano minero y de centralización. Nunca lo permitió una discusión en la agenda. Bueno, nosotros ahora, desde la Comisión de Economía, vamos a exigir y plantear y proponer como correspondiente que esto tiene que hacerlo. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Y espero que en eso nuestros colegas miembros de esta comisión tengan la capacidad también de poder apoyar estas propuestas. Pero esas medidas tienen que darse ya, Cuercita, porque vamos a entrar otra vez a discutir. Alberto, debieron darse. Debieron darse. Sí, sí, pero ahora el escenario ya es otro, pues. Ahora el escenario es mucho más grave el que se tenía. Por ejemplo, a septiembre va a haber la decisión del Banco Central de Estados Unidos, ¿no? La FED. Así la FED que está ya. Va a ajustar interés para el dólar más. Porque a los gringos les interesa tener su dólar más fuerte que el euro y más fuerte que el yuan, ¿no? Entonces, ¿ahí cuánto costa el dólar? Pues parece hasta cuatro soles. Bueno, y ese es un tema que el banco. Porque dice que va a estar en tres tres. El Banco Central hasta ahora ha tenido un manejo muy técnico, muy moderado. Más o menos, que ha detenido, pero no lo ha frenado mucho. Pero, perdón, pero es que ya no detiene solo de él, porque ya tiene la presión macro de la economía, donde hay medidas que han debido tomar si no se han tomado. Yo creo que hay la oportunidad, y veámoslo así, amigos, de que tenemos que tomar medidas más estrictas, más drásticas, más agresivas, ¿no? Porque ya no pensando en un tema político-electoral, porque eso es lo que está primando hoy día, ¿no? Ni solo en un tema mediático, sino en un tema de darle sostenibilidad y poder atender y afrontar esta situación que nos va a afectar. Bueno, en Bloomberg, voy a leer esto antes de terminar, dice que entre los perdedores de la devaluación del yuan chino, figuran las líneas aéreas chinas, los productores europeos de artículos de lujo, como autos alemanes, relojes suizos y bolsos franceses, según Bloomberg, que es la agencia más importante de economía, ¿no? Pero eso es para ellos, pero para nosotros, escucha, que nos va a dar en el piso. Eso va a ser, nosotros va a ser directo. Nos va a dar en el piso esto. Oiga, con el tema de evaluación que está avanzando, el tema de caída de exportaciones, el tema de continuar con esta matriz productiva primaria, o sea, nuestro, y con los proyectos de inversión, muchos paralizados por una falta de agresividad, de solución, como el que está pasando ahora, ¿no? Entonces yo creo que ahí... Y con candidatos que están pensando en pajaritos en el aire cuando realmente la situación es mucho más grave. Así es, así es. Creando ministerios y todo, una cosa de loco realmente. Tenemos confianza que desde las comisiones, y sobre todo nuestra comisión, podamos, espero, proponer y trabajar... Suerte, como si te lo vas a necesitar, ¿ah? Bueno, de hecho, como siempre, nosotros afrontando y asumiendo responsabilidades como lo hicimos en la vicepresidencia, ¿no? Propuestas, trabajos que han permitido de alguna manera mostrar que el Congreso también debe y está trabajando.